La vida viene y va, dejemos todo atrás Poder vivir en paz, tal vez un poco más Y cuesta, lo veo, no pares, acepto Comprendo, no miento, y así es como lo siento Y vueltas y más vueltas voy a dar Alimentando todo en espiral Mejoro para poder expresar La vida como la quiero contar Contar Dejarlo todo afuera, sigue, sigue Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera Y así pasan las horas, la vida, la historia Mejor bailar las penas Dejarlo todo afuera, sigue, sigue Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera Y así pasan las horas, la vida, la historia Mejor bailar las penas Hoy es un día más, otra oportunidad No importa que todo salga mal Nunca lo deje de intentar Tu cuesta, lo veo, no pares, acepto Comprendo, no miento Y así es como lo siento Y vueltas y más vueltas voy a dar Alimentando todo en espiral Mejoro para poder expresar La vida como la quiero contar Contar Dejarlo todo afuera, sigue, sigue Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera Y así pasan las horas, la vida, la historia Mejor bailar las penas Dejarlo todo afuera, sigue, sigue Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera Y así pasan las horas, la vida, la historia Mejor bailar las penas yn Otro Dejarlo todo afuera, sigue Dejarlo todo afuera, sigue Dejarlo todo afuera, sigue Pero X R ян